La Talanquera De manera tal de que nosotros no vamos, como dijo el diputado Caldera, a caer en ese tipo de miedo, de cuestiones que están tratando de hacer. Porque cada vez que nosotros hacemos una denuncia, traiciona la patria. Cada vez que nosotros decimos que hay una protesta en la calle porque no hay luz, porque no hay vivienda, porque los refugiados están proyectando lo que no les llega a la comida, a poca y desestabilización. Porque estamos en una agenda oculta, una agenda que nadie conoce, donde nosotros nos estamos reuniendo en Marte y después pasamos para otro planeta para que nadie conozca lo que vamos a hacer. No, nosotros estamos abiertos. No le tenemos absolutamente nada de miedo. Pueden investigar lo que les dé la gana. Pero vamos a seguir en esta lucha y se lo decimos. Más traidor a la patria son los que están en este gobierno, que nos están entregando. Que hacen negocios sin decirle nada al pueblo venezolano. Esos sí son traidores. Fernando Lugo es traidor porque se fue a tratar en Brasil. Fernando Lugo es presidente de Paraguay. Fue a hacer tratamiento en Brasil. Y además, todos los venezolanos que hagan este tratamiento en Cuba son traidores. Aquí hay venezolanos que desean hacer tratamiento en Cuba. Por ejemplo, los venezolanos tienen problemas con los de la vista. Porque aquí los especialistas en las farmologías que hay, los buenos, cobran un ojo de la cara, no pueden los pobres tratárselo aquí. Entonces se van para Cuba, donde están los recién con los brazos abiertos. Pero además ellos, estas cuerdas sinvergüenzas, se van todos para Houston. Se van para Estados Unidos a tratarse su enfermedad. Ahora, está bien, está bien. Eso es, digamos, no vamos a caer en el nivel de ellos. El que quiera irse pactando, el que quiera tardarse es que se vaya. Yo se voy a decir una cosa. Yo creo que William Dávila se equivocó. Porque él no le quiere decir a Chávez traidor, sino traidor. Que se está trayendo el oro de Inglaterra para acá. Yo creo que Chávez es un traidor, no un traidor. Porque él realmente, William Dávila, es un adeco. Entonces es un traidor histórico. Los adecos son traidores históricos desde Betancur. Que ya vendió a este país estando en Nueva York. Enchillado, el hombre de Inglaterra vendió a este país y se puso a las órdenes del imperialismo. De ahí viene este sinvergüenza. Claro, el acuerdo de Nueva York. A ellos hay que recordarle una cosa. Ellos son parte de los que entregaron precisamente a este país la reserva y todo eso. Porque en el 89 él formaba parte de la estructura del gobierno. ¡Suscríbete al canal!